¿Cómo ser un voluntario? ¿Cuánto dinero necesitas para irte a tu primer voluntariado? ¿Necesitas saber idiomas? ¿Qué visa necesitas si quieres irte a otro país a ser voluntariado? ¿Y qué es eso de una plataforma de voluntariado? ¿Si serás seguro o no? En este nuevo video te voy a responder todas estas preguntas que son súper claves para lanzarte a hacer ese viaje de voluntariado que tanto quieres. Antes de empezar a ser voluntariado, yo tenía las mismas preguntas que tú tienes ahora mismo y por eso llegaste a este video. Mi nombre es Paula, he hecho voluntariados desde 2017. Fue el año en que yo empecé a viajar sin tiquete de regreso. Yo trabajaba como periodista, decidí renunciar a mi carrera para irme al otro lado del mundo, a Asia concretamente. Así que empecé haciendo voluntariados en mi país antes de irme a un sitio con una cultura tan súper diferente. De ahí seguí, he hecho en total nueve voluntariados con distintas plataformas. Así que todo lo que te estoy contando en este video es a partir de mi propia experiencia. Creo que es importante que yo te las comparta porque era todo lo que yo quisiera haber sabido antes de aprender todo esto por experiencia propia. Así que quédate hasta el final del video y sobre todo que la pregunta más frecuente que me hacen todos es la número 4 y la 8 súper clave para saber si puedes hacer dinero mientras viajas o no. Te recomiendo de verdad estar súper pegado a este video. Cuando estoy hablando de voluntariado en este video es hablando de voluntariados con plataformas. No estoy hablando de voluntariados exclusivamente sociales que eso ya es como con ONGs y todo eso. No me estoy refiriendo a eso en este video. En este video estoy hablando exclusivamente de plataformas de voluntariado. Lo primero es tener tiempo. Tiempo porque hacer un voluntariado, ¿esto qué significa? Significa intercambiar tus habilidades a cambio de hospedaje y a veces también te dan comida. Tours, dependiendo de la oferta. Si apenas estás escuchando esto vas a estar un poquito perdido pero de verdad que a lo largo del video lo voy a seguir explicando y además de eso también tienes un tutorial aquí en mi canal. No hace falta que te vayas a otro lado. El caso es que necesitas tiempo. ¿Por qué? Porque esto funciona así más o menos. Yo doy mis habilidades. Colaboro con el anfitrión del voluntariado aproximadamente unas 5 horas al día. Normalmente ese es como el promedio. Puede ser menos dependiendo de la oferta. Si es más, sí te recomiendo que no aceptes esa oferta de voluntariado porque un voluntariado no es un trabajo. Es solo un intercambio. Entonces necesitas tiempo. ¿Por qué? Porque esto te quita 5 horas, digámoslo así, por día. Digamos en las mañanas tú puedes hacer tus tareas de voluntariado y en la tarde tienes libre para ir a visitar la ciudad donde estés. Te dan días libres, entonces los días libres los tienes totalmente para ti. Pero eso es a cambio de cumplir con unas horas que uno es lo que acuerda cuando acepta ir a cierta oferta de voluntariado. Necesitas más tiempo que lo normal. ¿Por qué? Porque uno como turista a veces va y visita como mil cosas en un día y que hay muchos turistas que van y hacen de, no sé, dos países por semana o así. Entonces claramente si eres este tipo de viajero no te sirve un voluntariado porque necesitas invertirle tiempo. O sea, te comprometes con el anfitrión a darle unas horas de tu tiempo y por eso es que no pagas ciertas cosas, ¿cierto? Pero si no tienes tiempo, si tú no ofreces nada, obviamente no te van a dar nada. Hay algunas ofertas de voluntariado que piden que te quedes más tiempo o menos tiempo dependiendo. Sin embargo, esa es una de las cosas que mencioné también en otro video que se llama Lo bueno y lo malo de hacer voluntariados porque es lo que yo he visto a lo largo de mis nueve experiencias por Asia, por Latinoamérica, por Europa. O sea, normalmente es como mínimo, mínimo, mínimo una semana y eso porque los de una semana también son pocos. O sea, yo lo que he visto en su mayoría ha sido de dos semanas para arriba, un mes, dos meses, pero más o menos dos semanas es como lo que he visto y de días ya es demasiado raro. Así que, tiempo, primera condición para ser un voluntario con estas plataformas. Disposición. Disposición a qué? Se supone que estas son redes colaborativas, ¿sí? Es como yo ofrezco algo, tú me ofreces algo. No siempre eso va a corresponder con lo que hayamos estudiado, yo soy periodista, yo hago video, redes sociales, bueno, creación de contenido, un montón de cosas relacionadas con mi carrera, pero no siempre he hecho este tipo de voluntariados así, simplemente porque, bueno, porque en el sitio donde quiero ir tal vez no hay en este tipo de funciones. También he hecho voluntariados en recepción de hoteles, que también he contado las experiencias aquí en mi canal. También he hecho voluntariados, una vez hice un voluntariado de limpieza, que de verdad ya aprendí, ya no volví a aplicar además de limpieza. He hecho voluntariados de muchas cosas que no tienen que ver necesariamente con mi carrera, simplemente la disposición es importante para aprender algo nuevo, para conocer gente nueva, un tipo de viaje que realmente no es el típico viaje de turistas, ¿sí? La respuesta es no, no es necesario, ¿por qué? Porque tú puedes hacer voluntariados en tu propio país, obviamente vas a hablar pues tu idioma, ¿no? Yo recomiendo esto, primero hacer voluntariados en tu propio país antes de irte para afuera, ¿por qué? Porque así vas viendo si te gusta esta manera de viajar o no. Esa fue mi estrategia que yo hice, voluntariados aquí en Colombia antes de irme a viajar a Asia. La primera experiencia de voluntariado que yo tuve fue en La Guajira, en Colombia, luego me fui para, bueno, Tailandia, Camboya y todos estos países, luego regresé, cambié de plataforma de voluntariado que ahora mismo estoy con Wallpackers, te voy a dejar un descuento en la descripción por si también quieres hacerlo con esa plataforma y cuando me cambié de plataforma también quise probar primero en mi país así que probé con Wallpackers aquí en Colombia antes de irme para Turquía. Y bueno, ya es la segunda parte de esta pregunta de si necesitas los idiomas para ser voluntariado pero ya siendo fuera de tu país te la voy a contestar más adelante porque esto tiene chicha, esto tiene chicha. Siguiente cosa que se necesita para hacer voluntariados es el tema del dinero. Esto es importante ¿por qué? Porque es que hay aparentemente una avalancha de influencers en TikTok en Reels sobre todo estas redes es donde más lo he visto que se la pasan promocionando los voluntariados como si fuera viajar gratis. Cada vez que escucho y veo esos videos de viaja gratis viaja gratis viaja gratis me da como los que somos de la vieja guardia que hemos viajado por voluntariados no para promocionar el tema no para vender una membresía sino porque lo hemos hecho por convicción de verdad que vemos esta gente y nos da de todo lo que están diciendo no es viajar gratis tienes que tenerlo súper claro no te puedes ir sin nada si necesitas dinero para hacer voluntariados necesitas transporte visas seguro médico si no te ofrecen todas las comidas en el voluntariado necesitas comida necesitas tener un colchón económico para cubrir estos gastos entonces voy a explicarlo con mucho más detalle también en la siguiente pregunta para que sepas cómo hacer tu presupuesto de viaje yo les dejo a ustedes un descuento en el primer comentario si ustedes usan ese link a ustedes les beneficia porque tiene 10 dólares de descuento y a mí también me llega una comisión por eso o sea a mí también me beneficia pero realmente lo que yo quiero es que compren sabiendo que es lo que compran no engañados por eso quiero hacer este vídeo que quiero que quede súper claros los gastos que necesitan a la hora de hacer voluntariados porque también hacer voluntariados no es la manera más barata de viajar se los dice alguien que ha viajado haciendo couchsurfing haciendo autostop en mi canal tienen vídeos de lo bueno y lo malo de hacer couchsurfing todas mis experiencias de couchsurfing por el mundo por ejemplo Juanita Arias que viaja siempre en su bici ella no hace voluntariados pero va en su bici y acampa y esas son maneras más baratas de viajar ¿qué pasa? que hacer voluntariados es una manera barata segura y también es bastante cómoda sobre todo si quieres viajar lento eso es lo que permiten los voluntariados pero no es viajar gratis no es la forma más barata de viajar así que grábate eso en la cabeza por favor es importante que se sepa cuál es la realidad de los voluntariados primero hay que tener en cuenta el destino donde tú vas ¿por qué? porque no es lo mismo irse de voluntariado a Tailandia que irse de voluntariado a Francia no es lo mismo pagar en vats tailandeses que en euros tienes que calcular dependiendo del destino es que eso también depende no solo del destino sino de la manera también en que tú viajes a veces me preguntan oye pero ¿y el presupuesto para ir a no sé dónde? y yo pues yo me gasto esto ahora yo no sé tú que te gastes yo no gasto en rumbas no gasto en hoteles carísimos yo no gasto en gimnasios porque entreno yo misma que también dejé un video aquí en el canal así que todo depende de la manera de viajar y del destino pero en general vamos a ver lo principal que tienes que tener en cuenta primero pasajes para llegar al sitio del voluntariado averigua en google cuánto cuesta llegar a ese sitio donde ya te aceptaron en la plataforma de voluntariados y así vas calculando los gastos de transporte que necesitas otra cosa el gasto de la comida que no cubre la oferta de voluntariado puedes hacer una búsqueda en google rango de precios de comidas en tal país y así vas calculando también cuánto más o menos necesitas para las comidas que no incluya el voluntariado si es que no las incluyen otro gasto la plataforma de voluntariados yo estoy con Wallpackers es la que estoy usando ahora cuesta la membresía individual 39 dólares si lo haces con mi código obviamente vieja que viaja si no te sale más caro y 49 dólares si es una membresía dúo de pareja porque también puedes comprar una sola membresía para dos personas listo y por qué pagar una membresía de voluntariado por qué no irme así a la de Dios lo voy a explicar también más adelantico porque primero vamos a terminar con los gastos en general los tours también tienes que tener en cuenta que si hay que pagar tours en los sitios a donde vayas esos gastos deben correr por tu cuenta los voluntariados no siempre los cubren hay voluntariados que sí por ejemplo hay voluntariados que son con agencias de viajes si tú tienes que hacer de guía obviamente el tour ya viene incluido pero no todas los incluyen el seguro médico ojo es súper importante viajar con seguro médico y más en tiempos de COVID también les dejo aquí en la descripción de este video yo uso un buscador de seguros de viaje que realmente presenta precios demasiado buenos y permite comparar varios seguros ahí mismo en ese buscador así que se los dejo ahí y si se necesita una visa para entrar al país a donde vayas eso también corre por tu cuenta claramente necesitas un nivel básico sobre todo de inglés o sea el inglés es el idioma universal realmente si no hablas inglés es difícil que te puedas mover por muchos lados aunque no imposible porque igual en muchos países de Asia donde estuve China Tailandia Vietnam casi no hablaban inglés ni español y bueno sobre todo en China no hablan nada se lo toca a uno a punta de señas y papelitos bueno de pronto hago un video de cómo moverse cuando no puedes comunicarte con un idioma por eso digo no siempre es súper necesario tener un nivel súper avanzado inglés porque hay países donde ni siquiera eso hablan así que con un nivel súper básico uno puede ir haciendo dependiendo de los voluntariados que busques entonces debes buscar voluntariados que sean más manuales no tanto en contacto con el público no tanto en recepción de hoteles hostales y demás sino más cosas más manuales que no requieran tanto contacto con la gente de allá por fin llegó la pregunta número 4 la más solicitada ¿qué visa necesito para ir a hacer estos voluntariados con plataforma? pero antes 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 te voy a pedir una cosa suscríbete a este canal suscríbete a este canal no en serio porque creo que te estoy dando demasiada información que te sirven para tu primer viaje de voluntariados y vienen muchos más videos así que suscríbete aprieta ese botón y activa las notificaciones ¿ya te suscribiste a este canal y activaste las notificaciones? porque si no puedes ir cerrando este video chavlin mentira el tema de la visa de los voluntariados es importante ¿por qué? perdón ser tan sincera y no creo que encuentres otro video de youtube que te lo diga así de claro hacer voluntariados es considerado en algunos países como un trabajo aunque a ti no te paguen en este sentido si ellos lo consideran un trabajo necesitarías un permiso de trabajo esos permisos de trabajo son realmente muy complicados de conseguir lo que es Europa no vas a conseguir un permiso de trabajo para hacer un voluntariado ni en Estados Unidos y además porque para las agencias migratorias un voluntariado es simplemente ir como voluntariado social con ONGs ayudar no sé qué no en este sentido para viajar barato entonces no puedes decirle a ningún agente migratorio que vas a hacer voluntariados con una plataforma como Worldpackers Workaway o como Helpex o cualquiera que uses porque uno puede ser considerado en algunos países como un trabajo y tú no vas con permiso de trabajo porque vas como turista si llegas a decir eso te pueden deportar o sea no quiero ser trágica pero sí en segundo lugar decir que vas a ser un voluntariado o sea que vas a trabajar unas horas a cambio de hospedaje y comida eso está muy mal visto también por los agentes migratorios ¿por qué? porque ellos lo que quieren es que tú gastes dinero no les sirve si tú viajas sin gastar dinero tenemos que ser realistas a la gente de migración ellos lo que quieren es que uno tenga plata 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 ya no más si tú vas diciendo que no vas a gastar en hospedaje también vas a tener problemas en migración viajar barato claramente esas dos palabras son prohibidas para decir en fronteras y te lo dice alguien que ha viajado sin tiquete de regreso desde 2017 he ido saltando de país en país haciendo todos los trámites migratorios necesarios como turista y así he estado todos estos años es la voz de la experiencia que te está hablando como toc 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 no lo digas ok personalmente ¿qué es lo que yo hago? llevo siempre aunque vaya viajando sin tiquete de vueltas llevo igual mi reserva del pasaje de regreso ¿cómo lo hago? con una página que te genera una reserva que es una reserva real en caso de que ellos revisen pero no es el pasaje completo es una página donde uno paga me llega la reserva real de ese vuelo a mi correo electrónico la imprimo y voy con eso a pasar fronteras si tú pasas migración muestras eso y tal es una reserva real así que no tendrás problema pero no es un pasaje así que no tendrás que perder el dinero de un pasaje de vuelta que no vas a tomar si es que viajas sin tiquete de regreso segundo también está el tema del alojamiento entonces si te preguntan que el alojamiento ¿dónde te vas a quedar? yo lo que he hecho muchas veces es hacer la reserva en booking con filtros ojo con filtros de cancelación gratuita sin poner tarjeta crédito porque si no te la cargan saco imprimo y apenas paso frontera cancelo esa reserva y ya me voy a hacer mi voluntariado tranquilamente tal vez les dé miedo y suene difícil pero desde que uno vaya relajado con todos los documentos en regla todo va bien antes de eso uno obviamente tuvo que haber hablado con el anfitrión como se llega hasta allá ojo también es necesario llevar suficiente dinero soportes de que tienes dinero para viajar por si te lo llegan a pedir como una vez que me pararon en el aeropuerto de Hong Kong y me metieron a un cuarto a hacer un interrogatorio se los dejo allá eso es como más o menos lo clave pero por ejemplo para Europa específicamente todos los documentos que se necesitan se los dejé también en otro video aquí en mi canal así que de verdad vayan pero después de terminar este video hay otra cosa que en este momento si están viajando en pandemia hay que mirar muy bien las restricciones COVID porque eso no tiene nada que ver con temas de visas ni nada de eso ojo que no te pase lo que me pasó a mí que me encarcelaron en Bulgaria o sea pasé mis dos primeras noches en una cárcel haber dicho tienen que ver todas las historias de aquí y del canal y suscríbete 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 si no te piden visa entras con todos los soportes igual en tu maleta por si te lo piden no es que vayas a sacar eso ahí sin que te lo hayan pedido porque explicación no pedida culpa manifiesta así que es solamente por si acaso si te piden visa sacas una visa de turista normalmente en la embajada nada de pedir visas de voluntariados de nada tramitas todo por tu cuenta y así apenas pases frontera listo ya tienes vía libre para ir allá una membresía de plataforma de voluntariados uno paga simplemente para tener acceso a todos los sitios que reciben voluntarios en el mundo o sea es realmente una base de datos muy grande que le ahorra uno mucho tiempo por otro lado la seguridad es un filtro o sea no estás tú yendo a casa de un desconocido que puso un post en facebook que no hay manera de comprobar que realmente cumpla lo que promete o que no sea un criminal no sé o cualquier cosa pero ojo no todas las plataformas ofrecen esa seguridad y eso lo cuento en mi blog vieja que vieja.com que se llama wallpackers workaway aparte del tema del filtro de los anfitriones es importante una plataforma de voluntariados ¿por qué? porque ahí queda claramente especificado cuántas horas ustedes van a trabajar digamos van a hacer pues la colaboración por día cuántas horas ustedes van a estar ahí por día que les ofrece claramente ese voluntariado a cambio de que en la plataforma está específicamente puesto qué es lo que ustedes tienen que esperar del anfitrión la plataforma que yo uso que se llama wallpackers tiene un seguro de emergencia si algo pasa si uno tiene alguna diferencia con el anfitrión ¿por qué? porque no cumplió lo que prometió la plataforma le paga a uno unas noches urgentes de hostal en la zona donde uno esté ¿de qué depende eso? tienen que leerse las condiciones de ese seguro de emergencia lo dejaré en la descripción yo viajo sola he ido de Vietnam hasta Francia por tierra yo sola así que para mí la seguridad es súper clave no es lo mismo que un hombre te diga no viaja sola y esté feliz a que lo diga una mujer que lo ha hecho y lo sigue haciendo que el tema de la seguridad para mí es súper clave y por eso también me parece importante estar con una plataforma de voluntariado ahora ¿qué puedes conseguir voluntariado por tu cuenta? pues sí uno puede ir proponerle a la gente cualquier vaina por su cuenta ¿qué pasa? que también lo he hecho he hecho mil vainas y me fue mal porque nunca respetaron lo que habíamos acordado pretendían que yo trabajara todos los días todo el tiempo a toda hora no querían cumplir con su parte porque habíamos acordado también comida y no querían cumplir con su parte pues me hacían mala cara y todo y yo ya después de esa experiencia no más sin plataforma igual es decisión de cada cual pero yo les digo según lo que yo he vivido y además pues tampoco es mucho son 39 dólares es lo que uno pagaría por dos noches de hostal en Europa claro que sí se puede y de hecho hay planes especiales en este sentido yo qué pasa siempre lo he hecho sola individual así que yo pago mi plan individual y listo ya tengo acceso a todas las ofertas por todo el mundo sin límite porque puede aplicar uno tantas veces como quiera en ese lapso de tiempo pero si viajas en pareja también hay otra membresía especial y diferente esto lo tienen varias plataformas de voluntariado en el caso de Wallpackers la membresía dúo o de pareja cuesta 49 dólares y pones el código vieja que viaja y en este sentido qué pasa que sale mejor pagar una membresía de pareja que pagar dos membresías individuales pero ojo hay que tener cuidado con esto porque qué pasa cuando tú pagas una membresía de pareja durante todo ese año y pico que dure la membresía siempre tienen que aplicar en pareja no es que no cuando yo quiera aplico en pareja y luego vuelvo a aplicar individual y luego si terminan algo pasa no sé no se soportan se agarraron de las mechas lo que sea bailan como decimos en Colombia ya no se pueden separar cómo se compra una membresía de pareja en el caso de Wallpackers entran a la página la persona que va a hacer el pago inicial paga primero esa membresía dúo y luego agregará a la persona con la que va a compartir esa membresía ahorita mismo con todo el auge de los negocios digitales y todo eso a todo el mundo le encanta decir que todo es una estafa todo es una estafa hay cosas buenas y cosas malas en todo pero hay que decirle una estafa una estafa es algo que te genera un detrimento patrimonial si una plataforma de voluntariados te cobra para acceder a una base de datos porque hay gente detrás buscando todos esos posibles anfitriones que reciban voluntarios hay un equipo detrás hay que pagarle ese equipo si uno le prometen acceso a esa plataforma de voluntariados y poder acceder y poder aplicar a todas las ofertas que hay ahí ¿por qué tendría que ser una estafa? tú pagas y accedes listo o sea no hay como doble intensidad atención y eso ¿qué pasa? que hay muchos influencers para vender membresía les están diciendo a ustedes viaja gratis viaja gratis viaja gratis ¿qué? ya tú sabes ya tú sabes que es la conclusión de este video no es gratis o sea hay que tener un poco de dinero claramente es mucho más barato que otras formas de viajar aunque no la más barata pero sí hay que tener un poco de dinero pero eso no depende de las plataformas depende de la publicidad engañosa que están haciendo algunos te recomiendo muy bien que sepas o que intuyas o que confíes en la gente que realmente ha hecho voluntariados y que lleve ya tiempo con esto que no es algo nuevo que surgió que mire que puedo vender esto no a ver yo lo que siempre respondo es y siempre respondo lo digo porque no solo me lo hacen aquí en youtube sino que tengo un grupo privado de facebook así que te invito a que te unas porque allá respondo muchas más preguntas y es que si pueden estudiar o trabajar al mismo tiempo que hacen voluntariados desde que no se cruce con el voluntariado o sea cuando aceptas una plataforma de voluntariado te comprometes hay que mantener la palabra ¿no? porque si no ¿qué pasa? que uno se arriesga también a tener una mala referencia en la plataforma y eso es importante para que te acepten en más voluntariados en este tema de las redes colaborativas las referencias son claves tanto en voluntariados como en Couchsurfing que es la otra red que uso para viajar barato y que también tienes muchos videos aquí en el canal de eso si tú no cumples lo que prometes te arriesgas a tener una mala referencia en ese sentido yo que digo desde que no se cruce con tus horas de voluntariado pues uno es libre de hacer en su tiempo libre lo que quiera sea trabajar o sea estudiar ¿qué pasa? que en este sentido hay que tener en cuenta nuevamente lo que dije en preguntas atrás y es el tema de las visas si estás en otro país que exige digamos por ejemplo en mi país yo podría perfectamente hacer voluntariado irme a trabajar digamos en la mañana estoy en el voluntariado y en la tarde voy a un trabajo de tiempo parcial y listo ahí no pago no estoy pagando hospedaje y encima estoy generando dinero entonces en el país yo no tengo problema porque yo aquí puedo trabajar pero estando fuera es diferente uno siempre necesita un permiso de trabajo o la legislación que ese país tenga si tú quieres ir a trabajar con visa de turista cualquier cosa que implique trabajar ganar dinero con visa de turista significa que si te llegan a pillar los de inmigración estarás en problemas básicamente porque uno para trabajar necesita un permiso de trabajo entonces si tú trabajas como turista estás de ilegal sorry ser como tan directa pero así es como funcionan las cosas y yo sé que tal vez la gente que apenas empieza o que apenas empieza a viajar no tiene como muy claras estas cosas la voz de la experiencia toda mamá nueva toda mamá pero bueno lo hago para que no tengan como consecuencias malas en migración o de pronto una mancha en el pasaporte eso era lo que les quería decir aquí recuerden que tienen un tutorial completo aquí 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 un tutorial de cómo usar la plataforma Wallpacker suscríbete suscríbete a este canal activa las notificaciones nos vemos en el siguiente video adiós